Hola a todos, muy buenos días, qué tal, cómo estáis y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a las vísperas de unas netcon un tanto extrañas, las segundas netcon de pandemia que vamos a tener y que les deseo desde aquí a todos los que vayan a participar, este año el castillo de Lord Guzmán no estará, pero bueno, estarán otros muchísimos roleros allí dando caña, bienvenidos a la previa de unas netcon, la segunda un poco extrañas por el tema de la pandemia y es lo que espero que tengan todo el apoyo que han recibido durante todos estos años y que siempre merece muchísimo la pena. Hoy no estoy aquí por otra cosa, sino estoy aquí por una sorpresa que me he llevado, un correo que me recibí el otro día de que me enviaban un paquete y la verdad es que me enviaban un paquete rolero, yo no esperaba recibir ningún paquete rolero en estos días porque los mecenazgos a los que estoy solo me queda por recibir uno y acaba de salir ahora, con lo cual no lo espero como mínimo hasta principios de verano, espero supongo, más o menos, que por esa fecha caerá y realmente no esperaba recibir nada ahora, pero no entendía muy bien, de hecho escribí un mail a la editorial que me lo ha enviado, me comentó lo que era y me hizo mucha ilusión, me hizo muchísima ilusión, así que desde aquí, ahora cuando descubramos lo que es, porque el paquete está aquí, vamos a hacer el unboxing y primera reseña, aquí en vivo y en directo delante, bueno en vivo y en directo no, porque lo vais a ver en diferido, yo esto lo estoy grabando, lo vamos a hacer aquí el unboxing y primera, más que reseña, porque esto haré una reseña en profundidad más adelante, vale, ahora lo que os voy a traer va a ser una primera impresión, vale, un unboxing con primera impresión y la reseña la vamos a tener pues en 2-3 días, vale, me dejáis 2-3 días que me dé tiempo o una semana que me dé tiempo de leerme un poco el manual y de valorarlo y de verlo de arriba abajo y entonces si queréis pues ya os traigo la reseña de lo que está aquí, vale, de lo que me han enviado la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque no suelen enviarme muchas cosas, ellos sí me han enviado algunas cosillas, no estoy diciendo todavía el nombre de la editorial, estoy manteniendo el secreto para que tengáis ahí un poquito de, estáis un poquito en vilo para saber qué habrá aquí, pero ellos sí es cierto que ellos sí me han enviado alguna que otra cosa y también a Shetest Publicity también me ha enviado me ha enviado algo, pero es cierto que no solo ser un youtuber o un rolero que tiene su canal de youtube que reciba muchas cosas de las editoriales, así que cada vez que recibo algo, por la verdad lo recibo con muchísimo cariño y dando gratitud eterna a las editoriales que han sido dos que en este caso han tenido a bien compartir cosas conmigo y sin más, no me voy a entretener no significa esto que yo esté reclamando ni pidiendo que otras editoriales hagan lo mismo ni muchísimo menos, no soy un rolero o una persona que crea que por tener un canal de youtube vale, tenga que recibir algún tipo, voy a tener que ir por un cúter, me da a mí la sensación tenga que recibir ningún tipo de apoyo o de material por parte de las editoriales porque sinceramente yo hago las cosas en mi canal por gusto, vale, pero es cierto que cada vez que recibes algo lo normal te gusta, no voy a engañar a nadie, te gusta y oye, es de agradecer que teniendo en cuenta que nosotros en la medida de lo que podemos, siempre lo digo, ponemos nuestro pequeño granito de arena para ayudar en lo que se pueda a fomentar esta afición, que las editoriales tengan a bien acordarse de uno pues es bueno y yo lo agradezco ya sea en forma de mandarte un manual para que tú lo juegues, lo reseñes y le hagas cierta publicidad totalmente gratuita en youtube, como el hecho de, como ha hecho alguna que otra ocasión también Víctor Romero y con ht, o sea con The Hill Press como ha hecho también J. Regalves aquí en este canal de darme manuales para sortear cierto es, y también lo tengo que decir, pequeñas collejillas, sabes, que vamos a dar de que han habido algunos sorteillos que yo he hecho en el canal que por ofrecimientos que he recibido que luego yo he hecho el sorteo porque me dijeron oye que sortea esto en el canal, lo he sorteado y a la persona en concreto no le ha llegado no voy a dar detalles no le ha llegado y ya está, ¿vale? otras cosas sí, las hemos hablado y le ha llegado pero han habido cosas que que no ha llegado no sé son cosas, a ver que la vida de cada uno es súper ajetreada y estas cosas pueden pasar, ¿no? que luego pasa el tiempo, vas avanzando la vida y se te olvida de que habías hablado con fulanito de que le ibas a dar un manual para que lo salteara en su canal y oye, no voy a pegarle tirones de oreja a nadie ni nadie está aquí, digamos reclamando nada pero ¿qué ha pasado? y ya sabéis que yo, lo bueno y lo malo lo digo quizás eso sea lo bueno y lo malo de mí y por eso me hace ganarme tanto amigos como enemigos que no me callo las cosas no entendería tampoco mi forma de ser y mi canal siendo una persona que me callase las cosas porque cuando no lo hago en mi vida normal no lo voy a hacer perdón, azar no lo voy a hacer en mi canal de YouTube que es mío y aquí digo yo pues lo que a mí me apetece que para esto este es mi canal, ¿no? bueno, en fin esto ya está abierto ¿vale? esto ya está abierto que traemos por aquí bueno, lo primero que traemos es una una carta ¿vale? precisamente de The Shadowlands ¿vale? que ya sabemos que es la editorial que me ha enviado esto ¿vale? y que nos dice estimado José Antonio bienvenido al mundo del exoterror desde The Shadowlands hacemos llegar el nuevo manual básico de exoterroristas ahora lo vamos a enseñar una segunda edición con contenido nuevo el módulo de campaña estación base y una aventura inédita la operación falso profeta todo con un diseño autorizado ilustraciones espectaculares además ahora mismo está en preventa el siguiente tomo de exoterrorista que es la guía definitiva del exoterror un manual que amplía la ambientación tanto de la Ordo Beriatis como del enemigo y que también incluye un escenario preconstruido también estamos haciendo una preventa de la primera campaña crónica de Shukin de Álvaro Román por cierto un saludo a Álvaro Román que es bastante activa en redes esperemos que lo disfrutes y que lo juegues en el canal lo reseñaré y lo jugaré eso lo podéis tener por seguro y bueno que tenemos bueno lo primero que tenemos aquí es aquí está el manual ahora lo vamos a enseñar y lo segundo que esto sí esto sí que no lo voy a reseñar esto me va a permitir que no lo voy a reseñar pero sí me lo voy a comer ¿vale? porque de niño ya era muy fan de los UGUS así que como fan de los UGUS que soy pues esto va a ir a la Ushaka ¿sabe? bueno y aquí tenemos el manual ¿vale? de exoterroristas pasta pasta dura creo que esto es un DIN A4 un poquito más grande que DIN A4 ¿vale? y pues vamos a echar un un primer vistazo ¿no? vamos a echar un primer vistazo me va a hacer permitir que rompa el plastiquito sin hacerle mucho daño al manual y que disfrute de una de las cosas que como fan de los libros que una de las cosas que que más coraje me ha dado de llegar a la era digital y los EPUB y demás es que se pierde ese olor a libro nuevo y a mí es una de las cosas hay gente que no le gusta mucho pero a mí me encanta el olor de libro nuevo que luego ganas en otras ventajas de que puedes estar leyendo en la cama ¿no? con tu EPUB o tu libro electrónico el que tengas ¿vale? y y esa ventaja pues está ahí ¿no? bueno pues si lo comparamos con otros manuales evidentemente sería un poquito más grande que que algunas ediciones de otros manuales un poquito más pequeños aquí tenemos por ejemplo si lo comparamos con con otro que del que fui mecenas Betis del Lager Mitchell evidentemente y si lo comparamos evidentemente con la llamada que es otro de los manuales que tengo aquí porque estoy preparando una aventura de la llamada pues también podríamos decir que es un poco más grande que la llamada ¿vale? y de ancho pues más o menos igual pelín pelín más ancho ¿vale? que la llamada en pasta dura ¿vale? eso es lo primero la primera impresión que tenemos la segunda es que tenemos aquí una cosita de la que voy a hablar ahora ¿vale? y aquí tenemos bueno pues un poquito de la edición española ¿vale? el índice y las ilustraciones a todo color de esos terroristas ¿vale? bueno en el primer capítulo tenemos los conceptos básicos del juego me imagino que vendrá un poquito de ambientación ¿quiénes somos? ¿quiénes son los antagonistas? oye por cierto calidad brutal pero brutal de las ilustraciones como muchas de las cosas que hace Shadowlands o sea Shadowlands otra cosa no tendrá pero las ilustraciones de esta editorial son tremendas en la segunda ya viene tu personaje que me imagino que vendrá más o menos para la creación de personaje ¿vale? el cómo crearlo seguimos con unas ilustraciones brutales todo el capítulo habla de Ordo Belialis y de cómo crear un personaje en exoterroristas las habilidades en la lista de habilidades que es bastante extensa repartidas por familias aquí en el capítulo 3 vendría hablando del sistema que no sé si sabéis que el sistema que usa esos terroristas es el sistema Gumshoy ¿vale? y cuando haga la reseña más en profundidad pues hablaremos del sistema Gumshoy ¿vale? de cómo funciona este sistema hacemos con unas ilustraciones brutales a mí me gusta mucho además a todo color esto mola muchísimo todo este capítulo está dedicado a las tiradas las tiradas enfrentadas a todo lo que viene siendo la explicación de cómo funciona el sistema las heridas la cobertura el combate porque sí en este sistema pues sí hay combate la cordura pues este es un juego que también tiene trastornos mentales cordura y demás y cómo mejorar a tu personaje entre aventura y aventura para poder hacer campañas y viendo cómo van mejorando tu personaje ¿no? luego en el capítulo cuatro o el cuarto capítulo se llama la Ordo Beriatis y hablaría un poco de esa organización que lucha contra lo sobrenatural contra esas contra los exoterroristas ¿no? contra esas personas esos terroristas de lo sobrenatural ¿no? y bueno aquí te hablará un poco de semillas para inspirarte de qué es Ordo Beriatis y un poco esto parte ya sería más para el narrador de este juego aunque bueno a mí tampoco me parece mal que los jugadores pues sepan un poco a qué pertenecen ¿no? vale es un capítulo te habla de la investigación te habla de de todos distintos tipos de emisiones que hace Ordo Beriatis joder es que de verdad es que me encanta es que está muy bien además súper realista o sea las ilustraciones son la hostia vale te habla del velo y en el capital 5 ya nos meteríamos en lo que viene siendo el enemigo y el enemigo es son los exoterroristas vale y aquí pues te habla de de qué tipo de enemigos vais a tener que enfrentaros en este juego ¿no? son como células terroristas realmente pero esotéricas de ahí el juego de palabras de esos terroristas ¿no? vale los distintos tipos de células que hay de este tipo ¿no? los infernalistas los cachas los millonarios los chifrados unos pocos ¿no? y distintos tipos de entidades y de organizaciones que son pues eso son los malos ¿no? son los antagonistas de este juego ¿no? y luego aquí tenemos pues lo que viene siendo un bestiario que por cierto la primera ilustración del bestiario te deja mucho ya te va dando pistas de a qué a qué barbaridades os vais a tener que enfrentar en este juego ¿no? y bueno pues aquí están lo que viene siendo los monstruos a los que vais a tener que enfrentaros en en este juego ¿no? y hay de todo hay de todo por cierto las ilustraciones de las criaturas no enseño muchas son muy heavys y están muy bien hechas algunas de ellas algunas de ellas no vienen de todas pero vienen algunas tíos que es alucinante yo voy a enseñar algunas random por ejemplo esta ¿vale? no las enseño todas porque hace un alto nivel de spoilers ¿no? a partir del capítulo 6 viene como diseñar tus propias aventuras ¿no? como crear una investigación ¿no? en eso terrorista ¿no? más o menos son consejos para los narradores ¿no? los personajes secundarios los tipos de pistas que puedes meter hace como crear escenas tipos de escenas que hay partidas contra el reloj improvisar una partida incentivar a los jugadores en fin muchos consejos de las cosas que he oído de este juego que más me me llama la atención y que más gana tengo de leer que son los consejos a los narradores porque hay muchos juegos de rol que te dan digamos te dan mucha ambientación pero este aparte de darte ambientación te da consejos puros y duros de cómo de cómo narrar que puedes realmente llevártelo a cualquier juego sobre todo si son de investigación mejor ¿no? pero que te van dando consejos de cómo crear escenas de cómo crear personajes no jugadores y ese tipo de historias y eso mola mucho en un juego de rol como hacer el estilo Gumshoe ¿no? y administrar el tiempo los recursos las escenas finales todo ¿no? en el capítulo 7 tendríamos la la campaña estación base que se va a narrar aquí en el canal y voy a intentar que se narre para el grupo de los jueves no sé cuándo porque evidentemente me tendré que leer el manual y tendremos que ver cuándo nos cuadra pero intentaré que sea para el grupo de los jueves bueno pues eso continuamos es que ha empezado a sonar el teléfono y he tenido que poner aquí en pausa el capítulo 7 del manual viene la la primera de las campañas esta es la ilustración que tenemos aquí en el comienzo ¿vale? brutal es que es brutal y esto es una campaña una campaña que yo quiero narrar en el canal con lo cual no voy a hablaros mucho de ella sí sé que es una campaña que va a tener sucesión cero ¿vale? y que es una campaña más o menos larguita más o menos larguita y que va a tener pues una serie de sesiones entonces yo esta la quiero narrar a a mi grupo de los jueves bien hacer hacer la en un interludio de The Witcher que estábamos narrando también en el canal o directamente que ocupe el lugar de The Witcher ya que hemos perdido uno de los jugadores de The Witcher y le tengo que dar una vuelta a esa campaña ya veré como lo hago además es una campaña larga y nos puede venir muy bien ¿vale? para para todos ¿no? y ya veré porque como en el grupo de los jueves ahora mismo está una cosa un poco así así que si puedo hacer algún reclutamiento así que estaros atentos sobre todo los que estéis en mi Discord y los que no sepáis cómo acceder a mi Discord pues oye tengo un vídeo en el canal donde indico cómo acceder y si no pues me lo decís y lo pongo en los comentarios ¿vale? otra vez y es una campaña ya digo que es una campaña larga de hecho llevo un rato dándole y sigue para adelante ¿vale? es bastante es bastante larga y tiene bastante bastante chicha con lo cual oye con toda la chicha que tiene esta campaña yo creo que podría quedar muy guapa narrarla en en el canal y además de narrarla en el canal tiene una cantidad de personajes no jugadores con cada uno con sus imágenes que madre mía con sus fotos y tal o sea está súper currado o sea es brutal otra cosa que que haremos aquí hay otra partida además yo esta esta la voy a narrar en el canal pero además la quiero narrar en a mi club en mesa esa no sé si irá directamente online o esa si me la reservaré para mí y para mi club pero en el canal va a ir online vale va a ir online con el grupo de los jueves y luego es que hay más todavía o sea es que la campaña es enorme es enorme y luego hay otra aventura aparte de la campaña que ya digo que la campaña es bastante es bastante larga vale hay otra aventura que es el capítulo 8 y que es operación falso profeta que también va a ir al canal esta también va a ir al canal vale y aquí tenemos por cierto la portada brutal vale de operación falso profeta y esta bueno pues creo que es bastante más corta vale porque esto no es una campaña esto si es una simple aventura y es algo que se puede narrar con más facilidad aunque también tiene su también es larga también tiene su su chicha y y aunque no es tan larga como como la campaña también tiene su chicha y bueno aquí tenemos una serie de apéndices ya para terminar vale y la ficha de personaje vale que la tendríamos aquí vale la ficha de personaje al final y además la ficha de personaje yo os recomiendo más que forzar un libro siempre cuando vayáis a sacar un ficha de personaje siempre intentad ver si la podéis obtener de manera por internet vale online y allí aunque vengan en el manual antes de forzar pues siempre si lo traéis de ahí es más fácil luego para sacarla y además aquí hay fichas de todo tipo hay fichas de investigaciones de personajes no jugadores vale hay de todo y luego viene pues un índice vale un índice de contenido bastante interesante y bueno pues todo lo que se espera la guía definitiva del exoterror el libro del horror incesante a mí lo que me gusta es que es una línea que Shadowlands pues parece que ha prometido que va a cuidar entonces coño si la va a cuidar de la manera en la que la está cuidando ya pues no perdéis nada en meteros en este pedazo de manual vale porque si la va a cuidar de esta manera es que merece la pena meterse si va a tener todo tipo de complementos que van a venir después van a haber aventura van a haber campaña y van a haber cosas que Shadowlands va a ir sacando de este juego pues es que es para meterse es para no pensárselo dos veces siquiera para meterse y darle caña y bueno mirad lo que tengo aquí ¿sabes lo que significa esto? pues esto significa que este manual viene con su copia digital viene con su copia digital y eso es lo que significa señoras y señores es que Lord Guzmán va a realizar un sorteo de la copia digital entre todos y cada uno de los suscriptores de este castillo de Lord Guzmán porque tenemos aquí el código de la copia digital y vamos a preparar este sorteo al final de este unboxing con primera impresión sorteo ¿cómo apuntaros al sorteo? lo malo es que esto lo he dicho al final del vídeo y a lo mejor muchos no os habéis quedado hasta aquí ¿vale? hecho porque en los vídeos siempre hay que quedarse hasta el final para apuntaros al sorteo me tenéis que poner en los comentarios almohadilla eso terrorista seguido del tipo de personaje que os fliparía interpretar en este juego un juego donde trabajáis para una sociedad secreta que luchan contra terroristas exoterroristas que quieren a través del mundo sobrenatural atentar contra la seguridad de la vida humana ¿no? de la sociedad ¿no? así que ¿qué tipo de personaje os gustaría interpretar? un agente un agente del FBI que ha sido pues ha visto cosas chungas y ha decidido dejar el cuerpo y se ha unido a Ordo Bediatis un antiguo policía un antiguo sacerdote ¿qué? ¿qué? ¿qué os fliparía interpretar en este juego? recordad hashtag es decir la almohadilla de toda la vida de Dios exoterroristas y seguido del tipo de personaje que os gustaría interpretar en este juego este vídeo lo voy a liberar el sábado 27 de marzo y el sorteo basta en activo hasta el sábado 3 de abril la semana de las necos vamos y el mismo sábado 3 de abril por la tarde entre todos aquellos que os hayáis apuntado sortearé una copia digital que aquí está el ticket no hay ni ni trampa ni cartón no se ve muy bien desde aquí se ve muy turbio no se ve muy bien el código sortearé la copia digital de exoterroristas así que ya sabéis no perdáis ni un segundo apuntaros y nos vemos en próximas cosas del canal y recordad que yo durante la semana santa voy a leerme el manual voy a preparar una reseña más en profundidad de este pedazo de juego y tendréis la propia reseña pues seguramente pues el martes que viene no el siguiente o sea el martes que viene si el sábado 27 subo el vídeo el 30 no me va a dar tiempo ni de caña de tener la reseña a lo mejor para el 6 de abril tendréis una reseña como Dios manda más en profundidad de este manual muchas gracias a todos por seguirme y hasta la próxima no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo